¡Oh, Dios mío! Estamos dando inicio a la Semana Santa. Y en este inicio de la Semana Santa, vemos dos momentos. Hemos vivido el primer momento, que es la bendición de las palmas y la procesión, conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es un momento donde traemos palmas, ramas, verdes, que significan la esperanza, nuestra fe y nuestra esperanza. Esa esperanza en Jesús que nos viene a salvar. Desde antiguo, en Jerusalén, se celebraba esta entrada triunfal de Jesús. Y lo hace en un burrito, no en un caballo donde entraban los reyes, los poderosos, sino en un pollino, para significar que es un rey que entra a Jerusalén humilde. Desde la humildad, desde la pequeñez. Así nos dice la segunda lectura que hemos leído hoy de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Siendo Dios, Jesús no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo por obediencia y aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Es humilde, es obediente al Padre. Y se une con esta celebración que ahora estamos viviendo, esta segunda parte, que es la pasión. También llamamos el Domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se celebraba desde antiguo en Roma. Se le llamaba a este Domingo, Domingo de la Pasión. Entonces se une, la Iglesia ha unido este Domingo, las dos grandes tradiciones de los principales centros de la liturgia antigua, Jerusalén con la entrada triunfal de Jesús, y Roma con el Domingo de la Pasión. Y hemos leído la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo el Señor ha sido llevado a la cruz. Pero dice también San Pablo, en la segunda lectura que hemos leído, que no quedó en la muerte. No quedó en una muerte de cruz, sino que Jesucristo ha sido por su Padre Dios exaltado sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todo doble en la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, que no queden a muerte, sino que resucitan. Así que estos días de Semana Santa estamos conmemorando, celebrando los acontecimientos principales de la vida de Jesús y de la vida nuestra como Iglesia, como es la muerte, la pasión, la muerte, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos que Jesucristo ha muerto por nosotros, sufre la pasión por nosotros, que en su muerte en la cruz da muerte a tus pecados. Es decir, como dice San Pablo, que Jesucristo ha muerto por vos, que ha muerto por mí, y eso es lo que celebramos, ese amor intenso, esa es la pasión, ese amor intenso de Jesucristo que lo lleva hasta el punto de dar su vida por vos. Vos que sos pecador, yo que soy pecador, Jesús no dice, ah, como ha sido pecado, ha traicionado, ha sido infiel a Dios, a sus promesas, a su amor. Ahora, hay que ver, hay que se condena, hay que se muera por haber sido un hijo desobediente, pecador, no. Hoy, estamos celebrando la pasión, y estos días, vamos a conmemorar la muerte de Jesucristo, todo lo que Él ha sufrido por nosotros, porque Jesucristo está con nosotros, y ha muerto para salvarnos, y Él no nos deje en la muerte, sino que con su muerte destruye nuestro pecado, muere por vos y por mí, aunque seas pecador, aunque seas, como dice San Pablo, una basura, un estiércol, Jesucristo ha dado la vida por mí. No es porque yo sea bueno que Jesucristo muere en la cruz, no por bueno que seamos nosotros, sino porque somos pecadores, y viene a salvar a los pecadores. Y Jesús, entonces, escoge este camino de la cruz, que lo arrestan, como hemos escuchado en el Evangelio que acabamos de leer, que lo golpean, que se burlan, que lo matan, lo encarcelan, lo arrastran, escoge este camino de la cruz, de la pasión, de la muerte, para acercarse a nosotros. Porque Él sabe que el hombre sufre, que el hombre va a sufrir la cárcel, que el hombre va a sufrir la burla, que el hombre va a sufrir la crucifixión, que la humanidad va a sufrir eso. Y entonces, Él no quiere dejarnos solos, sino que cuando está sufriendo con la enfermedad, con el dolor, con la cárcel, con la persecución, con los juicios amañados, como le hacen a Jesús un juicio amañado, dice la pasión, que no le encuentran culpa, no encuentran culpa en Él para matarlo, pero aún así lo matan, hacen un juicio con trampas. entonces dice Jesús, cuando mis hijos, la humanidad, sufra eso, si yo escojo otro camino, van a encontrarse solos, sin esperanza. Por eso Él escoge ese camino del sufrimiento, de la pasión, de la muerte, para unirse a nosotros, para estar unidos a la humanidad, para estar cerca, y cuando vos sufras la enfermedad, cuando tengas sufrimientos, cuando tengas dolores, cuando tengas problemas, cuando tengas grandes dificultades en tu vida, vas a identificarte y vas a poder unirte con Jesús. Que no quede en la muerte, sino que resucita, que vence. Pero es necesario, entonces, que pasemos por el sufrimiento, que pasemos por la cruz, y la cruz nos va a dar la salvación. Por eso vamos a meditar el Viernes Santo y vamos a besar la cruz, vamos a meditar en la cruz, que en la cruz está la salvación. Pero es necesario pasar por la cruz, por la persecución, por la cárcel, por la crucifixión, como pasamos mucho de nosotros, que muchas veces sufrimos la crucifixión, el sufrimiento vivo en nosotros. Pero Jesús escoge ese camino para unirse a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, a nuestros problemas y salvarnos. Y termino diciendo algo que este año es muy especial para nosotros, porque hemos leído la pasión según San Lucas. y sabemos que San Lucas es el evangelista de la misericordia. Y este evangelista de la misericordia quiere que nos fijemos y que experimentemos la misericordia de Dios. entonces Él no se fija mucho en que los apóstoles salieron en carrera a la hora de la cruz. no acentúa eso. Y hay detalles. Por ejemplo, el detalle cuando al criado le cortan la oreja. Dice el evangelio de San Lucas que hemos leído hoy que Jesús le curó la oreja al criado. Se la habían cortado y se la curó se la pegó seguro y se la curó al instante. Son detalles que los otros evangelistas no lo ponen. Porque el evangelista Lucas quiere mostrarnos la misericordia que Jesús sana las heridas. Y va a insistir en la pasión que hemos leído hoy el evangelio de Lucas en que Jesús perdona y dice Padre perdónales porque no saben lo que hacen perdónale al ladrón arrepentido y vemos a un Jesús en la cruz dando misericordia y perdón dando sanación a los que han sido heridos. En eso insiste el evangelio de Lucas. Quería hacer notar o recordarles eso para que nosotros en esta semana santa que estamos iniciando con esta pasión según según San Lucas nos sintamos amados por Dios si traemos heridas el Señor las cura. Vuelvan a leer la pasión de hoy de San Lucas y van a fijarse el Señor curó la oreja del que se la habían cortado. Insiste San Lucas en la misericordia y en el perdón que experimentemos en esta semana santa la sanación de nuestras heridas de los odios de los rencores de aquello que nos está destruyendo que nos está matando que nos tiene que tiene heridas herido nuestro corazón internamente y que se desangra nuestro corazón porque estamos odiando porque estamos peleados porque estamos divididos San Lucas insiste en que viene Jesús a reconciliarnos que viene Jesús a sanarnos que viene Jesús a mostrar su misericordia y su perdón en nuestras vidas que esto sea para nosotros la semana santa un tiempo donde experimentamos el perdón de Dios en nuestras vidas donde experimentamos la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros la misericordia de Dios